Y nos vamos al torneo internacional con el club de Pesca Huatulco y la banda Tierra Mojada Cada quien de su terruño van llegando a mi bahía, se les nota la sonrisa que de su suerte se pían Al más velos de los mares le tirarán los anzuelos, ya tienen lista las cañas, la carnada y los señuelos Pedirán en una línea, su respeto en su paciencia, para llevarte el gran premio en este tono de pesca Ojalá el dios de los mares, sus anzuelos no tijera, porque el pico es carico y no se frega cualquiera Al final de la jornada los pescadores y el viento traen el corazón alegre, como mejor cambiamento Vendan pescadores y háganse a la mar, que en Huatulco hay fiesta, fiesta internacional Cada quien de su terruño van llegando a mi bahía, se les nota la sonrisa que de su suerte se pían Al más velos de los mares le tirarán los anzuelos, ya tienen lista las cañas, la carnada y los señuelos Pedirán en una línea, su respeto en su paciencia, para llevarte el gran premio en este tono de pesca Ojalá el dios de los mares, sus anzuelos no tijera, porque el pico es carico y no se entrega cualquiera Al final de la jornada los pescadores y el viento traen el corazón alegre, como mejor cambiamento Y yo como al caminar, planta y alma se me juntan, las desfierro y las dos soperitas, del talón hasta las puntas Ay, ay, ay De noche en una enramada, todos partirán su aventura, y al calor de un aguardiente, le cantarán a la luna Este es Huatulco señores, regazo de arena y sal, donde el amor tienta flores y alivía de todo mal Mujeres de todo el mundo se han asoleado en tus playas, celosa guarda la arena, la huella de sus pizaras